Gracias por su sintonía Ecuador en contacto en su primera emisión. Hoy el calendario marca viernes 16 de agosto de 2024. Nuestros compañeros reporteros nos ampliarán durante los siguientes minutos varias noticias importantes. Así que no se pierdan este servicio informativo. Vamos inmediato a conocer los principales titulares. Pachacútic y Conaye debatirán la posibilidad de unirse a los movimientos de izquierda. Comité de trabajadores de la empresa eléctrica de Quito se pronuncian sobre declaratoria de emergencia. Y Diana Jacome denuncia a la vicepresidenta Verónica Abad por presunta violencia política. Vamos, ya regresamos con la ampliación de las noticias en este espacio. La sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corapi, red nacional de noticias y comunicación. Iniciamos con las noticias, amigos y amigas, y ayer jueves 15 de agosto en Ecuador se dispuso la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico, entre los primeros signos de estiaje. Con la medida se busca ejecutar acciones urgentes para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de energía a escala nacional. Sin embargo, este escenario preocupa a la población que teme volver a vivir apagones. Luis Guevara, del Comité de Trabajadores de la empresa eléctrica de Quito, se refiere a esta situación. Veamos lo que dijo en el reporte de Rolando Goyes. Corapi informa. Y el país se integra. Saludos cordiales, comentales, que desde los trabajadores de la empresa eléctrica Quito, se responde a la declaratoria de emergencia que hiciera el gobierno nacional este 15 de agosto para el sector eléctrico. Luis Guevara, del Comité de Trabajadores de la empresa eléctrica Quito, ha señalado que de tiempo atrás se ha dado varias alternativas al gobierno nacional para que no se dé estos racionamientos y esta emergencia. Uno de los puntos ha dicho que es el mantenimiento a las centrales hidroeléctricas, pero también pensar en otras posibilidades. Se refirió sobre la compra de energía a Colombia y también sobre la barcaza que llegó para tratar de alguna manera de solventar esta crisis. Escuchemos lo que mencionó. Estamos ahora sobre una demanda de los mil megavatios en el Ecuador y esta barcaza viene a suplir 100 megavatios, o sea, es decir, el 10% de la demanda. El Ecuador como tal ya está en estiaje desde hace un mes atrás y ya estamos comprando a Colombia entre 400 y 450 megavatios a las 24 horas. Entonces, eso no se quiere decir al pueblo, lógicamente, que es los que nos vamos a tener que sustentar y solventar de alguna forma las necesidades energéticas del pueblo ecuatoriano. Entenderemos que, si es que queremos aportar en este país con una serie de actividades propias, lo podría hacer el capital privado. Y si es que estamos en esa condición, vengamos y golpeemos la puerta del Ministerio de Energía y Minas y pidamos cuáles son los 100 proyectos que están represados y que no lo han hecho todavía. Ahí nosotros queremos observar y analizar de que el capital privado puede hacer al menos un buen papel, ¿no? No como ahora pretende en el capital privado comprarle a cada una de las empresas distribuidoras del país para darnos administrando. Declaratoria que se diera este 15 de agosto por parte del Ministro de Energías, donde ha recalcado que al momento existe crisis en el sector eléctrico, que una de las alternativas se podría hacer nuevamente los racionamientos. Nosotros vamos a estar atentos para ver qué sucede con este tema y llevarles más. Corapé informa. Y el Ecuador se integra y pasamos inmediato a otras noticias en este espacio. Amigos y amigas y las presuntas irregularidades sobre el concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia siguen estando presentes. El 14 de agosto, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, solicitó a la Contraloría que audita la empresa Métricas Web, responsable de las pruebas de confianza aplicadas a los postulantes del concurso. Y en la sesión extraordinaria de la Judicatura de ayer, se dispuso modificar el cronograma del concurso para jueces de la Corte Nacional. Nicole Mendoza conversó con la constitucionalista Jimena Rón para conocer su análisis acerca de este proceso. Veamos lo que dijo en el siguiente reporte. Corapé informa. Y el país integra. ¿Cómo están compañeros? En este momento vamos a escuchar a la abogada constitucionalista Jimena Rón acerca de algunos problemas o los últimos problemas que se han presentado en torno al concurso para la elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Todas estas situaciones que han sucedido, estos inconvenientes, dan cuenta de un proceso que probablemente, digamos, no se ha llevado de manera absolutamente adecuada. Yo no quisiera decir que hay temas de irregularidades, de corrupción, porque eso es algo que todavía no se ha identificado, pero sí que es un proceso que quizás no se ha llevado de forma adecuada en algunos tramos, en algunos, digamos, en alguna de sus fases. Y esto aquí el Consejo de la Judicatura entiendo que está tratando de sanearlo. Me parece que el mayor inconveniente es precisamente la empresa, esta empresa presuntamente fantasma relacionada con las pruebas de confianza de los candidatos. Y precisamente por eso es que el presidente del Consejo de la Judicatura suspendió el conocimiento de la siguiente fase, que era ya el conocimiento de la prueba teórica de los candidatos, hasta que se obtenga el informe de Contraloría. Contraloría tendrá que determinar si realmente hay un indicio de responsabilidad, digamos, si hay algún tema de culpa o algún tema de dolo, incluso en la contratación de la empresa. Y una vez que se tengan los resultados del proceso, eso seguirá su causa. Yo esperaría que no haya mayor problema y el proceso siga, porque realmente lo necesitamos como país. Pero, por ejemplo, con esta suspensión del proceso, tal vez afectaría el cronograma como tal, porque se supone que hasta octubre ya tendrían que estar elegidos. Totalmente, totalmente. El cronograma se altera. De hecho, hoy por hoy ya está a partir de la resolución que tomó el Consejo de la Judicatura anoche. El cronograma ya está modificado. La suspensión del conocimiento de la prueba teórica da cuenta de que hay que esperar al informe de Contraloría para empezar, digamos, si es que no hay mayor inconveniente, continuar con las siguientes fases. Se tenía previsto en el concurso que justamente este día domingo iban a iniciar ya las pruebas prácticas. Entonces, de alguna manera esto de aquí ya está suspendido hasta que tengamos ese informe y sí que altera el cronograma, sin duda alguna. Así es, compañeros, como pudimos escuchar por parte de la abogada constitucionalista Jimena Rón, acerca de estos problemas que se han dado últimamente dentro del concurso para la elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Este proceso que es llevado por parte del Consejo de la Judicatura, quien también ha señalado por parte del presidente Mario Godoy que se ha suspendido este proceso para la elección de jueces ante algunos problemas dentro de lo que es las pruebas de confianza y también de las pruebas teóricas. Y también, como lo señaló la doctora Jimena Rón, dentro de esto es necesario y hace un llamado al sistema de justicia para que no existan estos problemas y la ciudadanía ya no continúe desconfiando del sistema de justicia aquí en el Ecuador. Con esta información regresamos a Estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y en otras noticias, amigos y amigas, contarles que la asesora presidencial Diana Jacome presentó ayer 15 de agosto una denuncia en contra de la vicepresidenta Verónica Abad por supuesta violencia política de género. Con la denuncia se busca que Abad la destituyan, suspendan sus derechos políticos y la sancionen económicamente. Esta acción llega días después de que la vicepresidenta también presentara una denuncia por violencia política de género contra el presidente Daniel Novoa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro Esteban Torres y Jacome. Tema que desde el gobierno nacional ha sido cuestionado, inclusive que ha dado pie para hablar de un posible golpe de estado. Veamos parte de las declaraciones de Diana Jacome ante los medios de comunicación. Mujer, política, funcionaria pública, he decidido el día de hoy, amparada por supuesto, tanto en el derecho constitucional como las diferentes normas que rigen en mi país, decir basta y dejar un presidente a través de la denuncia que presento el día de hoy. y tengo derecho a defenderme ante cualquier acto que intente vulnerar mi integridad y mis derechos políticos. No voy a permitir que se sigan utilizando mecanismos jurídicos sin sustento para silenciarme o para intimidarme. Basta de la vieja política, basta de aquellos que no quieren vivir en un país distinto. Seguimos con noticias a través de Ecuador en contacto en este viernes 16 de agosto, amigos y amigas, y para hoy viernes se convocó a todos los coordinadores de Pachacútic, presidente de los pueblos y nacionalidades bases de la Conalle y a sus consejos de gobiernos para participar en una asamblea donde se debatirá esta unidad de las izquierdas y así llegar a acuerdos para las elecciones de 2025. Nicole Mendoza se movilizó hasta la sede de Pachacútic y nos cuenta cómo es el ambiente que se vive allá y si hay avances sobre este tema. Así que de inmediato vamos a ver su reporte. Corapo informa. Y el país integra. ¿Cómo están compañeros? En este momento vamos a escuchar a la asambleísta Mariana Yumbay del movimiento Pachacútic y también al coordinador de Conalle, Guillermo Churuchumbi, acerca de esta asamblea que se llevó a cabo dentro de la sede de Pachacútic para analizar el tema de las alianzas para crear o fortalecer la unidad de las izquierdas. Sí, efectivamente se ha planteado que mínimamente debe haber un respeto entre todos. También se ha dicho ya no habrá una alianza con el correísmo. Sin embargo, se está conversando con otros sectores y movimientos políticos que son de izquierda y otros actores. Nos interesa juntarnos con los actores, con los sectores organizados de todo el país. Consideramos que es fundamental juntarnos quienes realmente conocemos la problemática del país y sabemos perfectamente qué tenemos que hacer para sacar y rescatar a nuestro país de todo lo que se ha dado hasta el momento desde los quizás los 10, 15 años para arriba. Conversaciones con todos hemos realizado desde los partidos de centro a la izquierda. Pero lastimosamente también todos tienen sus propios candidatos, todos tienen binomios. Hemos sido testigos de este proceso electoral y todos tienen derecho, por supuesto. Respetamos, en democracia hay que saber respetar y aspiramos. No se olvide que el tema de las alianzas todavía nos queda un tiempo hasta el 30 de agosto. Así es que puede cualquier alianza o cualquier resultado puede haber en los últimos días. Por supuesto, nosotros lo que desde el inicio, desde el inicio dijimos, a ver, si no existe ninguna alianza, el pacto de no agresión. Cada movimiento político, cada organización política es responsable de sus actos, de sus acciones, pero por otro lado también en democracia debemos respetar. Lo que sí queremos es que en este espacio generemos un espacio de debate, de debate del Ecuador, un debate sobre recuperar el Estado de Derecho, un debate sobre el programa de gobierno. Lastimosamente vemos la situación del país, es una tristeza. Vemos con mucha pena cómo está acabándose en el Estado de Derecho, ausencia de política pública. Así es, compañeros, como en este momento escuchamos al asambleísta Mariana Yumbay, quien se refirió que ante estos conversatorios, estas alianzas que se tiene con la unidad de las izquierdas, se está tratando y se está analizando este tema, pero también puntualizó que con RC, con Revolución Ciudadana, no existiría ningún consenso. También por parte del coordinador de la CONAE, Guillermo Chiruchumbi, él se refirió que estas alianzas y esta asamblea que se llevó a cabo dentro de la sede de Pachacútic es para analizar cuáles son estas propuestas y de qué forma se podría hacer tanto estratégicamente para fortalecer la unidad de las izquierdas. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra gracias a todas las personas que están pendientes de este informativo de Ecuador en contacto en su primera emisión. Y contarles que según detalles del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, hasta el sábado 17 de agosto se prevé el incremento de temperaturas diurnas en varios sectores del país. Además, se ha señalado que se podría experimentar índices de radiación UV muy altos y extremos en la sierra. Sobre la radiación, expertos alertan debido a que aumenta el riesgo de presentar quemaduras solares y graves problemas de salud como el cáncer. Vamos a conocer qué dicen desde el INAMI. A continuación, los detalles con Rolando Goyes. Corape informa. Y el país se integra. Preste mucha atención a las siguientes recomendaciones y pronósticos del clima, una vez que desde el INAMI se da a conocer constantemente cómo van a estar. Esto en torno a las temperaturas que en la mañana se registran, que son muy bajas, y en la mañana la sensación térmica es de un extremo calor. Esto fue lo que dijo Javier Macas, técnico del INAMI. Lo que estamos viendo es una condición de cuando nosotros tenemos muy poca nubosidad, es decir, poca humedad en el ambiente. Esto genera que nosotros tengamos poca nubosidad tanto en horas del día como en horas de la madrugada. En horas del día la poca humedad permite que la temperatura se eleve mucho y también que la radiación directa sea más directa el impacto, especialmente en el Callejón Itrandino, que es mucho más alto. La poca nubosidad, incluso en horas de la madrugada, lo que hace es impedir que el proceso de, o más bien facilitar que el proceso de irradiación, de la pérdida de energía, que es normal que se den en horas de la noche y de la madrugada, pues sea más fuerte, porque no tiene ninguna capa, algo que sostenga, entonces pierde energía de manera pues más fácil y por ende pues la temperatura disminuye y baja significativamente y por eso es que se siente mucho frío también en la madrugada. Sí, van a persistir. De aquí es posible que hasta el día 23, 24 de agosto sea bastante predominante estas condiciones, incluso podríamos llegar a sentir un poco más de frío, porque estos días a pesar de que sí ha bajado la temperatura, sí hemos tenido un poco de ingreso de nubosidad y de humedad desde la región amazónica, hablando del Callejón Itrandino, pero estos próximos días va a disminuir mucho más, entonces la temperatura en la madrugada va a ser más baja y la temperatura en el día pues va a ser más alta, es decir, nosotros podríamos tener menor cobertura nubosa en el transcurso del día y es algo habitual, digamos, para la estacionalidad seca que es la que estamos atravesando, el mes de agosto es el mes más seco de todo el año y recordemos que ahora pues estamos atravesando también una variabilidad climática más marcada lo que va a ser pues mucho más intenso esta sensación. Y las personas que quieran saber acerca del pronóstico del clima pueden ingresar precisamente a la página web del Inami y a través también de las redes sociales. Con esto retornamos. Corapé informa. Y el Ecuador se integra y con esas importantes recomendaciones que llegaron gracias a nuestro compañero Rolando Goyes, nos vamos a una pausa, ya regresamos en este espacio. Hoy con nosotras se encuentra Sofía, una mujer que nos brinda sus saberes sobre la crianza con ternura. Hay que creer a los niños y niños, pero siempre lo que ellos nos dicen es desde su mirada, desde su historia, entonces en los juegos que tienen, en las palabras que dicen, siempre hay algo. ¿Qué acciones se deben considerar en la crianza con ternura? Que afinemos un poco nuestro escucha, nuestra mirada, para ver signos que nos puedan alertar. Entonces creo que la forma más adecuada de acompañar a un niño es siempre preguntarse qué de mi historia me está topando esto. Si no volver a conectar con esa niña que fui y con el niño o niña que tengo enfrente. Gracias Sofía. Qué importante reconocer que la crianza con ternura es volver a conectar con nuestra infancia. Un mensaje de Acuanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia. En la vida hay ciclos difíciles de romper, pero existe uno en particular que es necesario identificar, el ciclo de la violencia. Jessica, a través de su testimonio, nos cuenta su experiencia. Desde mi experiencia yo puedo decirle a alguna mujer que estén escuchando este audio que se puede salir del círculo de la violencia. ¿Cómo? Primero, identificando que se está viviendo la violencia. Segundo, buscando una ayuda profesional, un psicólogo. Tercero, activando el botón de pánico puede ser. Y cuarto, tomando la decisión de no dejarnos maltratar ni pisotear de nadie. Y nada vale el abuso de nadie contra otra persona. Reconocer que se vive violencia, buscar apoyo, activar recursos de emergencia y tomar la decisión son acciones que pueden romper el ciclo de la violencia. Un mensaje de Acuanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional, florecemos en resistencia. Y de esta manera llegamos a los últimos minutos de Ecuador en Contacto. Recuerden las recomendaciones sobre la protección de la radiación UV. Usar protector solar es muy importante, así que cuidemos nuestra salud. Me despido y también recuerden que los medios comunitarios de Corape nos conectan e informan. Un abrazo. Gracias.